En una carpintería se construyen dos tipos de estanterías, grandes y pequeñas. Se tienen para ello 60 metros cuadrados de tableros de madera. Vamos a llamarles a las grandes X y a las pequeñas Y. Dice que se tienen para ello 60 metros cuadrados de tableros de madera. Las grandes necesitan 4 metros cuadrados de tablero y las pequeñas 3 metros cuadrados. Es decir, 4X más 3Y tiene que ser menor o igual que toda la madera que tengo. Porque cada grande gasta 4 metros cuadrados y cada pequeña gasta 3. El carpintero debe hacer como mínimo 3 estanterías grandes. Es decir, que X, el número de estanterías grandes, tiene que ser mayor o igual que 3. Y el número de pequeñas que haga debe ser al menos, debe ser mayor o igual al doble del número de grandes. Si la ganancia por cada estantería grande es de 60, esta es la función de beneficio, gano 60 euros por las grandes y por las pequeñas 40 euros. Por supuesto, X tiene que ser mayor o igual que 0 e Y tiene que ser mayor o igual que 3. Pero Y tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, la tabla de X mayor o igual que 3 no hay que hacerla. Esta, Y mayor o igual que 2X, 0, 0 y no sé qué otro número poner. Voy a hacer qué números poner para dibujar esta de forma óptima. 4X más 3Y menor o igual que 60 menos 4X, y menor o igual que 60 menos 4X partido 3. Para esta, si X vale 0 y vale 60. Y voy a sacar el otro número que a mí me conviene sacarlo, me gusta porque me da el punto de corte con el eje y me va a dar un punto probable en el que voy a tener que calcular el máximo o el mínimo. Aquí quedaría, menos 4X partido 3 igual a menos 60. Menos 4X igual a 3 por menos 60 menos 180. Y X igual a menos 180 partido menos 4, ¿cuánto es? 45, 45, pues me da el punto 45, 0. Ya tengo para dibujar esa, esa y la otra también. Y aquí tengo más o menos los puntos hasta los que tengo que llegar. Y 60, vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y la X por lo menos hasta 45. 10, 20, 30, 40, 50. Esa va a ser 0,60, 45, 0. Más o menos así. Pruebo con el 0, 0, 0 más 0 es menor que 60. Así, por tanto, la parte que me vale es la de abajo. Ahora bien. Para las otras dos, X tiene que ser mayor o igual que 3. Si el 3 está aquí más o menos. La X es esta. Sería de aquí hacia aquí. X tiene que ser mayor o igual que 3. Y falta y mayor o igual que 2X. Que voy a coger, por ejemplo, si X vale 15, Y vale 30. 2 por X. El 15, 30. Y ahora, el 0, 0 no me vale para contar. Y ahora, el 0, 0 no me vale para contar. Vamos a probar. ¿Qué punto puedo coger? Por ejemplo, X igual a 10. Si X igual a 10, Y es igual a 20. No tengo que coger un punto. Por ejemplo, el 10, 30. El 10, 30 es... Vamos a ver si ese punto entra o no entra. ¿Es 30 mayor o igual que 2 por 10? Si, ¿no? Si, ¿no? Pues entonces, la parte que entra es la que contiene a este punto, que es de aquí para acá. Entonces, ya tengo que los puntos van a ser este, este y este. Este es X igual a 3 y esta recta, ¿cuál era esta recta de las dos? Y 4X, bueno, voy a ponerla ahí despejada ya. Y menor o igual que 60 menos 4X partido 3. Si X vale 3, me queda 60 menos 4, Y vale 56. Ese es este punto. Vamos a llamarle A. Este punto es con la otra, sería igual a 2X y X igual a 3. Por tanto, Y valdría 6. Si era el punto 3, 6, le voy a llamar B. Y este punto, el que queda sería el corte de las dos rectas, que serían esta. Ya que la tengo despejada, la aprovecho. Y igual a 2X. Las igualo. U, U. Esto no es así. Entonces está aquí. 60 menos 4X partido 3 igual a 2X. Hago mínimo con múltiplo del 3, me queda 180. 80 menos 4X igual a 6X. Me queda aquí 10X. X igual a 18. Y Y es igual a 36. Este punto es el 18, 36. Y hago la tabla de optimización. El A es el 3, 56. El B es el 3, 6. Y el C es el 18, 36. Sustituyo la X e Y en la función de optimización. 60X más 4Y. 60X más 4X 6. 404. 60X 3 más 4X 6. 204. Y 60X 18 más 4X 36. 1224. Y el punto que da óptimo es este. 60X. 60X detalle. 61X. 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 32X. 41X. 41X 7. Felicita 0x08. 42X.